Báilenle mis chamacas ¿A qué vinieron? Eso compadre O no hay galanes por ahí Eso A quien no vele no le vamos a dar mal mal A él A quien no vele no le vamos a dar mal mal A quien no vean cumplida que ahí Ahí sí va Ahora también queremos saludar a la gente de San Juan Gracias por participar A quien no vele no le vamos a dar mal A quien no le vamos a dar mal mal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video